En una extensa presentación en directo y durante el evento Nokia World 2011, esta marca dio a conocer dos nuevos dispositivos llamados Lumia 800 y Lumia 710. El Nokia Lumia 800 es un dispositivo con carcasa de policarbonato disponible en tres colores, negro, magenta y azul. En su interior, un procesador de 1.4 GHz, 16 GB de espacio y una cámara óptica de Car 6. También tiene una pantalla de 3.7 con tecnología AMOLED que permite obtener unos colores y nitidez de imagen únicos. El Nokia Lumia 710 lleva el mismo procesador y memoria que el Lumia 800. Estará disponible en blanco y negro. Además, se podrá intercambiar las carcasas traseras que también tendrán disponibles en cyan, fucsia y amarillo.